Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información que tiene muy gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas, y otros de tus intereses o de tus cursos. En el apartado Mi Quinta, puedes ver los datos que tiene que ser tu cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo plantadas en nuestra ciencia de colocación. ¡Gracias!